Mi primo es BMW, tiene un BMW Echando al Puma, BMW En la nube BMW cuando llue Yo y mis colegas explotando BBV Big beauty, big beauty Beauty, booty, booty, booty Mi primo es BMW, tiene un BMW Echando al Puma, BMW En la nube BMW cuando llue Mi hijo es gorda del retube Yo y mis colegas explotando BBV Big beauty, big beauty Oh, beauty, booty, booty, booty Mi primo es BMW, tiene un BMW Echando al Puma, BMW En la nube BMW cuando llue Mi hijo es gorda del retube Yo y mis colegas explotando BBV Big beauty, big beauty Oh, beauty, booty, booty, booty Big beauty, big beauty